Buen día amigos cómo están hoy les trae una nueva receta la cual consiste en un guiso de carabotas o frijoles negros este es un plato muy típico muy hecho en mi país en venezuela de hecho es parte de uno de los platos insignia de mi país el cual es el pabellón así que sin más que decir vamos a comenzar espero les guste para comenzar vamos a utilizar un sofrito básico de verduras yo voy a utilizar una cebolla grande picada en trozos un pimentón o pimiento rojo grande picado también cuadritos en trozos van a utilizar aproximadamente 500 gramos de carne de terno de manera que ustedes gusten esto le va a dar un sabor exquisito a nuestras carabotas debemos sazonar bien con sal y pimienta ahora en una cacerola que esté bien caliente agregaremos aceite y luego colocaremos nuestra carne para dorar por todos lados este es el dorado que debemos obtener en nuestra carne una vez lo hayamos hecho la vamos a retirar de la olla y la vamos a dejar reposar posteriormente en el mismo caso donde teníamos la carne vamos a agregar nuestras verduras para que se sofríen y solten sus jugos vamos a agregar un poco de sal y pimienta un poco de aceite si es necesario y vamos a mezclar aproximadamente 5 minutos cuando veamos que nuestra verdura se ha marchitado incorporaremos 100 gramos de panceta ahumada picada en trozos y seguiremos mezclando ahora agregaremos una o dos cucharadas de mostaza en la particular me gusta mucho el sabor que le aporta ahora incorporamos nuestras carabotas las cuales las dejé remojando un día antes para así facilitar la cocción ya que son bastante duras como pueden ver lo agrego con todo y el agua que tenía en las carabotas porque hay parte de los almidones y los azúcares que nos ayudará a espesar nuestra salsa seguidamente agregamos aproximadamente 200 mililitros de vino blanco dejamos unos segundos para que se evapore el alcohol y luego incorporamos nuestra carne la cubrimos para que se impregne bien de todos los sabores y posteriormente vamos a cubrir con agua o caldo de res lo que tengan a la mano yo utilice agua prácticamente hasta que cubra toda la preparación lo vamos a dejar que tome hervor y una vez que rompa hervor vamos a tapar y colocarle fuego al mínimo y lo vamos a dejar cocinar alrededor de dos horas o hasta que la las carabotas estén blandas este es el resultado luego de dos horas de cocción voy a apagar retiro la carne y la voy a colocar en una tabla reposada observen como la carne queda sumamente blanda sumamente suave muy rica para comer así como esta se puede comer yo la voy a comer así pero también se puede cortar deshilachar y acompañar con un sofrito de pimiento y cebolla que sería la famosa carne mechada que es otra parte de nuestro pabellón si quieren que la haga solamente comenten y próximamente la podremos hacer observen como ha quedado nuestro guiso nuestro caldo ha quedado sumamente espeso se concentraron todos los sabores muy rico la verdad solamente queda servir en un plato y agregar nuestra carne para acompañar esto se puede comer con arroz blanco solamente la verdad es una delicia a mí me gusta mucho espero la puedan hacer espero les guste la receta comenten y si les gustó no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos veremos pronto en una próxima receta un saludo amigos un saludo amigos